Con el fio de la sal, que tan querido, aquí nos vienes hoy, que un ángel de emoción, y el corazón de la actitud del chiquitón, y cada labio modulando una canción. Con el fio de la sal, que tan querido, aquí nos vienes hoy, que un ángel de emoción, y el corazón de la actitud del chiquitón, y cada labio modulando una canción. Si hay virtud en nuestro lema, que os ventamos con dolor, y debe defiende la sal, y está borrando. Y tú saber, porque la vida es más, donde me dé, ¿Cuál es que alguien alumbra, sin vacilar? Y tú saber, porque la vida es más, donde me dé, ¿Cuál es que alguien alumbra, sin vacilar? Nuestro grito será, la sal, y el asal, y el asal, y el asal, y el asal, y el asal. ¡Gracias!